¡Suscríbete al canal! ¿No querrás echar a perder mi gran oportunidad? ¿Verdad, cariño? ¿Por qué no te traes esas fotos? Así podría... recompensártelo. ¡Hey! Tenemos un problema. Un gran problema. El alcalde está intentando hacerse un nombre. Mete las narices donde no debe. Investiga. Acusaciones de sobornos policiales. ¿Qué dices de quedar en el lugar de siempre? Hablamos las cosas. Arreglamos esto antes de que se nos vaya de las manos. Confía en mí. Me he equivocado alguna vez. Llevo 18 meses sin luchar. Entro en el último momento. Solo tengo dos semanas para entrenar. Pero no hay duda alguna del resultado. Verás. No voy a dejar nada a la suerte. Será el aspirante número uno. Pero su carrera acaba esta noche. Tú asegúrate de que el árbitro sepa mirar para otro lado. Porque esto no será bonito. No. Pero en cuanto acabe. En cuanto cobre sus deudas y tus apuestas. Tendré mi opción al título. Entiendo la gravedad de la situación. ¿Por qué iba a hablar si no con mi abogado? Pero, seamos claros. ¿Me puedes decir exactamente cuánta deuda ha acumulado mi mujer? ¿No sabrás por casualidad si están pagados nuestros seguros de vida? Oh, no. Te puedo asegurar que nunca se me ocurriría proceder de semejante manera. Solo quiero asegurarme de que todo está... en orden. Estuve observando. Vi todas y cada una de tus fechorías. Sé quién eres. Pero... Sigue habiendo dudas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué es lo que esperan conseguir? ¿No ven la futilidad de su insignificante existencia? No son más que fragmentos de un universo mayor. Sus pecados son una invitación. Aún mal, más allá de su imaginación. Les enseñaré la forma. Les mostraré el camino. Solo a través de mí... Shadow Man... Encontrarán su redención. Lo siento muchísimo. No tengo tiempo para explicaciones. Tengo un universo que arreglar. Gracias. Y adiós. Edward, ¿qué estás haciendo? ¡Abre la puerta! Edward, abre esta puerta ya. ¡No lo hagas! Samantha, no te alejes. Adiós, doctor. ¡No tienes gracia, Doc! ¡Gira! Despacio. Tú sabes... ¿Quién soy yo? Sí, lo sabemos. Por eso sería mejor que hicieras justo lo que decimos. Un gran mal se acerca. Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha. El futuro pende de un hilo. Despierta a los sujetos de prueba. ¡No! 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 No sé qué estás pensando hacer, pero... ¡No lo hagas! ¡No querrás ver lo que hay al otro lado de esa puerta! ¡No puedes imaginar siquiera el gran mal que podrías desatar! ¡Carajo, Richtofen! ¡Creía que me había librado de ti! ¿Qué puedo decir, Dancy? Las cosas ganan. ¡Sólo un necio os haría cambiar la historia! ¡No soy tonto! Lo que hago, lo hago solo para asegurar un futuro mejor. Sí, ya veremos si vivimos para verlo. ¡Sólo un necio os haría cambiar la historia! ¡Nos no horses! Lo que hago ahí ahora no sé! ¡Gracias! ¡Cárops es así! ¡Argad la flamme! Las cosas no debieron salir así. Se supone que íbamos a asegurar el paquete, que sería algo limpio. Sin embargo, no ha sido más que una sucesión de desastres. ¡Mueva mi hoja, bestia! ¡Bum, malditos chupahuesos! ¡Ahorra, muere! ¡Cuatro, tres, dos, dos, uno! No debí haber confiado en ti, Richtofen. ¡Nunca! ¡Protocolo de lanzamiento iniciado! ¡A 30 segundos del impacto! ¡Detectamos múltiples lanzamientos de cohetes! ¡¿Qué hiciste?! ¡Eres un necio, Richtofen! ¡La destrucción de esta estación y mi propia muerte no impedirán que nuestra causa prosija! ¡No detuviste nada! El camino es largo y yo os corro, pero siempre vamos. Yo... Nosotros... Cumpliremos con nuestra misión. Sigue vivo. Eso espero, carajo. ¡Un día! ¡Este sujeto desaterrá el caos en todo el universo! ¡No puede seguir con vida! ¡Ah! ¡Las cosas no debieron salir así! ¡Se supone que íbamos a asegurar el paquete! ¡Que sería algo limpio! ¡Sin embargo, no ha sido más que una sucesión de desastres! ¡Nunca debí haber confiado en ti, Richtofen! ¡Nunca! ¡No deberías confiar en mi, Dempsey! ¡Todos deberían hacerlo! ¡Este artefacto tiene el poder de almacenar y conservar el alma del sujeto! ¡Tu alma! ¡Pero solo puede hacerlo tras el momento de la muerte! ¡De la misma forma que me viste hacerlo con mi otro yo! ¡Esa es la única manera! ¡Espera! Si realmente tiene que morir para salvar el universo, ¡debería ser yo quien lo haga! ¡Vamos! No creo que te haré más en el universo! ¡Vamos! 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 Me alegra verte, Tank. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, no hablo japonés. ¿El objeto que tienes en la mano no va a causarte más que dolor? Créeme, lo sé. Soy un enviado del mismísimo emperador. Yo soy un caidor. Créeme. 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 ¿Estuvo cerca? ¡Sí! ¡Por muy poco! ¡Hay que irnos ya! ¡Tus ojos! ¡Lo reconozco! ¡Casi como si fueran los míos propios! ¡Takeo Masaki! Noven sabe encontrarte en un lugar así. Yo era un guerrero. Libré muchas batallas por la gloria de nuestra nación, por el honor del espíritu moribundo de los samuráis. Era un héroe. Yo comparto este recuerdo. He vivido muchas de esas mismas victorias. Luego descubrí que mis victorias no eran gratas. Su traición se debía a la pura envidia. Él sabía que yo podría soportar cualquier cosa que no temía a la muerte. Un castigo es una cosa, pero eso es crueldad. ¿Quién puede ser tan malvado para desear este sufrimiento a otro? ¿Quién de nosotros sería tan deshonorable? ¿Es que tanto te ciega a tu propia lealtad? Las órdenes venían del mismísimo emperador. Mi vida, mi senda, son solo una mentira. Puede que el mal haya corrompido y consumido este reino. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Solo es posible un mañana mejor si dejamos atrás las cenizas del pasado. Ninguno de nosotros elige cómo nos alcanza la misericordia. Pero estoy en paz. Comprendo lo que debo hacer. Querrás ser mi Kai Shakunin. ¡Es un honor! Más de eso, falta uno. Creo que te toca aquí, Nicolai. No. Hay algo más que podemos hacer. Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha. ¡Esto era parte de tu plan, Ricto Fence! ¡No, exactamente! ¡Ahí! ¡Tiene un baracaídas! ¡Ahí! ¡Tiene un baracaídas! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a edulcorar las cosas Esto es un pitosón de mierda ¿Sofría? ¿Maxis? Cariño, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Sí, mi amor Lo haremos juntos Somos uno, ahora y siempre Con el mal exterminado Podré empezar a arreglarlo todo Sin no muertos, ni apoticones, ni Shadow Man Nada de eso volverá Pero esto es lo curioso Ustedes, copos de nieve, no deberían seguir aquí Deberían estar ya dejando de existir Esos viales de sangre Me preguntaba cuándo sacarrías el tema Son realidades que ya hemos cerrado No deberían estar aquí, no pueden estar aquí Esa paradoja quiere decir que arriesgan mi mundo perfecto Ustedes y su tonto albedrío ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque no pueden quedarse Podrías mandarnos a otra parte Donde no hayamos estado Supongo que podría buscar un rincón en alguna parte de la historia Un lugar donde abandonar parte de la basura que me sobra O... Podría borrarlos de la existencia ¡Eh! ¡Esperen! En realidad Todo eso va de maravilla ¡Esperen! 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 Gracias por ver el video.